Bien, hoy en la MetaTips, para estarles trayendo a ustedes siempre algo completamente nuevo, es importante que si usted va a hacer cambio de aceite a su automóvil, si lo quiere hacer de una mejor manera y asegurarse de que no queden residuos del aceite viejo y que realmente estemos aplicando un aceite completamente nuevo, en este carro específicamente, obviamente poniéndole aceite Motul, también existe de la misma marca un flush, que lo que hace es eliminar todos esos residuos que quedan en el motor y la manera de aplicar es bastante fácil, en realidad solo se aplica este flush antes de hacer el cambio de aceite, antes de hacer el cambio de filtro, se aplica, se enciende el vehículo durante unos minutos, entre 10 y 15 minutos, después se apaga, después se drena todo el aceite y ya el aceite vendrá por decir algo completo ya con este flush, así que si usted va a hacer un cambio de aceite exija que de alguna manera le hagan su flush para asegurar que su cambio sea efectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!